¿Alguna vez has querido viajar en tren o a lo mejor te despierta nostalgia si alguna vez viajaste en tu juventud o quieres saber esa experiencia? Bueno pues sabías que aquí en Oklahoma sale este tren, el Amtrak, que puede conectar con prácticamente todo el país. Si bien no hay una terminal en Tulsa, sí en Oklahoma City. Y hoy quiero enseñarte cómo es el proceso para que puedas viajar desde Oklahoma en el tren de Amtrak. Vamos a hacer un viaje sencillo hoy. Vamos a ir hasta la ciudad de Fort Worth y te voy a enseñar cómo se hace desde el principio. Comencemos por lo primero. Es comprar el boleto. No hay taquillas en las terminales. Así que lo tenemos que hacer 100% en línea. Debes entrar a la página Amtrak.com y de la estación Oklahoma City hacia Fort Worth, Texas. Después de esto, habrá que buscar la fecha de ida y en mi caso la fecha de regreso. Yo en este caso me voy el lunes y regreso el mismo lunes. La finalidad de mi viaje es ir y volver el mismo día porque voy a usar el tren para ir hasta el aeropuerto, recoger a una persona y regresar por la noche a Oklahoma. Le ponemos buscar nuestro tren y nos va a dar las opciones disponibles. En este caso la salida a las 8.25 llegando a las 12.27 cuesta 31 dólares el boleto. La tarifa no reembolsable, es decir, esta no se puede cancelar. Le doy agregar al carro. Luego busco la de regreso que es a las 5.25 de la tarde desde Fort Worth, llegando a las 9.27 a Oklahoma City con un costo también de 31 dólares. Busco en mi caso la tarifa no reembolsable porque es la más barata y le doy añadir al carrito. Ya añadidos al carrito, le doy continuar. Me despliega la opción de poner el nombre, número telefónico, correo electrónico si tengo, mi fecha de nacimiento. Esto es con el fin de que coincida la persona que está comprando con la identificación. Aunque realmente les voy a platicar que en este tren no me pidieron absolutamente nada más que el boleto. He viajado en otras ciudades y tampoco me han pedido ninguna identificación. Pero simplemente la página de internet dice que si los piden. Me da otras opciones extras, la página le voy a decir que no y finalmente me voy. Reviso que sean mis fechas, mis horarios, la tarifa en este caso y de igualta a 62. Me pide un seguro, yo le digo que no porque yo quiero lo más barato. Por 62 dólares iré y regresaré desde Oklahoma City hasta Fort Worth. Pago con mi tarjeta, yo ya le había puesto previamente mi tarjeta. Le digo que estoy de acuerdo con todas las condiciones y le doy a comprar y tendré mi boleto. Mi boleto será enviado por correo electrónico. Me va a generar un código QR. Ya sea que lo imprima o que lo muestre por mi teléfono. Son las dos formas de tener ya lo que es el ticket. Como les dije anteriormente, Tulsa no tiene una terminal de tren de pasajeros. Así que nos iremos manejando desde Tulsa a Oklahoma City. Dado que el tren sale a las 8.25 de la mañana. Y considerando que el tiempo promedio desde Tulsa hasta la estación Santa Fe de Oklahoma City es de una hora y media. En mi caso salí de Tulsa poco después de las 6 de la mañana de mi casa. Para poder llegar con tiempo y poder hacer estos videos. La dirección de la estación del tren es el número 100 Southeast K Gaylor Boulevard, Oklahoma City 73102. Y luego de 90 minutos estamos arribando a la ciudad capital de Oklahoma. Y nos dirigimos hasta la estación. Les cuento que yo dejaré mi auto aquí mismo en el parqueadero de la terminal. Donde cobran 10 dólares por noche, costo que se me hace adecuado. Yo iré y regreso el mismo día. Así que pagaré únicamente 10 dólares. Pues aquí estamos ya en lo que es el estacionamiento, el parqueadero de la estación del tren en Oklahoma City. Yo ahí dejé mi carro. El tren si se puede ver. Sí, está aquí arribita. Aquí. Y yo ahorita me voy a dirigir. Les voy a mostrar en dónde puede uno pagar su estacionamiento. Por todo un día. Cuesta 10 dólares. Oye, oye, ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Vámonos pues. Venimos aquí caminando a donde vamos a pagar el parqueadero. Aquí a un lado de la estación Santa Fe de Oklahoma City. Y es una maquinita como la de todos los parqueaderos. Aquí está. Yo ya hice. Yo ya pagué el mío. Te cobra 10 dólares por día. Así que vámonos a apurarnos porque ya está arrimándose el Amtrak. Que nos va a llegar hasta la ciudad de Fort Worth, Texas. Fort Worth, Texas. Ahí viene. Vámonos. Yo ya tengo mi boleto. Ya les expliqué. Les voy a dar un pequeño recorrido por lo que es la terminal rápidamente. Esta terminal nada más abre de 8 de la mañana. De 7.30 a 8.45 de la mañana. Que es donde se va el tren. Cierra y luego en la noche cuando regresa. La verdad es que está muy bonita en las instalaciones. Miren. Es una construcción ya muy bien hecha. La verdad. Miren. Hay algo que ya la tecnología superó. Esta era la oficina de los tickets en algún momento. En algún momento hubo tickets aquí. Venta de boletos de orillano. Esto está vacío. De hecho se acercó el teléfono. No hay nada. Toda la venta de los tickets se hace por internet como les estuve diciendo. Y ahí está la gente ya esperando. Esa terminal tiene un baño. Vamos. La parte de arriba es donde está el tren. Vamos. Esta es la plataforma de embarque hacia el tren. Hay escaleras y de este lado hay un elevador. Yo me voy a subir. Yo me voy a subir por la escalera. Vamos. 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 Bueno, ya tengo mi boleto. Lo imprimimos como les mostré. Y aquí está. Y ahora voy. Ella, la persona que está allá atrás de mí. Es la que está revisando los boletos. Y es la que ya prácticamente me va a dejar abordar. Vamos. Y él me está revisando mi ticket. Ya me revisó mi ticket y me mandó al primer vagón. Vamos. Hasta el primer vagón. Y aquí fue donde me mandó. Vamos a subir. A lo que es ya el tren. Hay unas personas que están acomodando sus equipajes, sus maletas. No sé por qué me mandaron en el de adelante. Creo que tiene que ver por el destino al que voy. Como yo voy hasta forward. Los que van bajando primero creo que se quedan en los carros de atrás. Vamos a subir. Esa es la parte de la entrada. Alguien está acomodando ahí su maleta. Y ya que termine nos va a dejar pasar a lo que está allá el pasaje. Vamos subiendo. La escalera. Aquí está la cafetería pero está cerrada. Y acá pues toca buscar una silla. Una silla vacía. Vamos a buscar una sillita que vaya libre. Estaba libre. Y aquí finalmente pues nos vamos. Nos vamos a acomodar. Tiene mucho espacio esto. Tiene bastante espacio para maletas. Aquí no hay restricción como en el avión. No tenemos ese problema de las restricciones. Miren. Vamos a acomodarnos. Pues ya. Ya estoy aquí sentado. Voy a hacer unas tomas de cómo se ven. El espacio en los pies. Suficiente espacio. Nada que ver con un avión. Y tiene tomas eléctricas. Para una computadora. Teléfono. Cargador. Licuadora. Micronas. No, no se crea. Bueno, yo creo que sí. Probablemente porque esto es. Es como si estuvieras en la casa. 110 voltios. El tren ya va arrancando. El tren ya va arrancando. Y vamos escuchando las instrucciones. Que está dando la tripulación. De este tren. Que se dirige hasta. La ciudad de Fort Worth, Texas. Y ya vemos el movimiento. Bueno, acá del sol. Muy temprano. Vamos a tratar de cambiar para acá. Que vean el movimiento de la ciudad. Saliendo de Oklahoma City. Un viaje de unas 4 horas aproximadamente. Ya le estaré platicando. Más al rato vamos a bajar a la cafetería. Bueno, les cuento que ya abrió la cafetería. Y vamos a ir a ver qué es lo que venden. A mí se me antoja un cafecito. Por ahí algunos mañosos pensarán que puedo ir por una cerveza. Porque también ya venden. Pero oiga, no. Es muy temprano para eso. Bueno, esta es la cafetería. Aclaro que esta cafetería es muy diferente. A la de otros trenes que son más grandes. Esta es pequeñita. Bien pequeñita. Bien pequeñita. Y pues aquí hay que hacer cola. Para comprar un cafecito. Vamos a ver qué compramos. Y les enseñó el menú. Bien, pues ya estoy aquí en la cafetería. Y voy a ver qué es lo que puedo pedir. A la veo pensando. Pero no. Pienso mal. Si era temprano para una cervecita. ¿Qué dice el público? Mejor un café, ¿no? Porque es muy temprano. Quizás más tarde si nos podamos tomar una deliciosa cerveza. Pero hoy lo que le vamos a pedir al señor va a ser café. Y el menú, imagínense que tiene tamales. Y que tiene unos tacos. Hola. Tengo un café y un sándwich de bread. ¿Pero? Tengo el mismo aroma que el fraco de sándwich. Mmm. Salsa y un biscocho. Y nuestra bagel, salsa, egg, y jeez. Está bien. Pues. Pregunte que si qué sándwich quiero. Y agarra el más grande. Como ven, lo va a calentar. Y ahí está la máquina cafetera. Bueno, pues vamos a echar más este desayunito. Muy merecido. Bueno, les voy a presumir que ya me dieron mi café. Mi sándwich. No. Esa sal fe. Oh, ok. Está la crema. Todo lo que se requiere. Y la gente pues esperando. Para pedir aquí en la... Este es el carro cafetería del Amtrak. Pues para que no se me acuse de alcohólico. De que pedí cerveza muy temprano. Aquí está la prueba. Es un cafecito. Que fuimos a buscar a la cafetería. Seguimos en el viaje. Bueno, estamos en Purcell. Y este tren dijo que va demasiado temprano. Allá atrás está la cafetería. Y acá están los baños. Ya bajé del área de pasajeros. Y hizo una escala técnica que dio unos minutos. Y nos invitaron a bajar. Por si queremos este... Pues ver... Ver el panorama, ¿no? Esta es la parte de afuera. La gente... El tren es de no fumadores. Así que la gente que quiere fumar. Pues simplemente se sale y disfruta un poquito el panorama. Yo nunca... Perdón. Nunca había viajado aquí. Nunca había bajado. Nunca había bajado en esta parte. Si bien ya había viajado en el tren. Siempre lo voy desde fuera. Nunca había tenido esta oportunidad de poder bajar. Les digo. Estamos en la terminal de Purcell, Oklahoma. Ahí está Purcell, Oklahoma. Y según... Según yo. Esta es la última parada de... Del estado de Oklahoma. Y ya la que sigue, según mis cuentas. Pero no me lo crea. Debe ser Texas. Y aquí está la gente. Pues disfrutando esta parada técnica. Esto pocas veces hay. Si me preguntan si hay algo que comprar aquí. No lo hay. Por eso está la cafetería. Si usted desea algún alimento o algo. Está la cafetería. Pero yo me quedé con la idea. Bueno, así éramos nosotros en nuestros trenes y autobuses. No te paras en una terminal. Y hay cositas para comprar. Pero aquí no hay nada. Esta es la terminal. No hay nada. Está... A ver. No, no. Prácticamente no hay nada. Ni siquiera la venta de boletos. Ni siquiera en Oklahoma City hay. Pero sí sirven estas paraditas técnicas. Para respirar aire. Refrescarse. Estirar las piernas. Y venir a uno de un viaje muy largo. Que no es el caso. Purcelo, Oklahoma. Es la parte donde estamos. Este es el tren de adelante. Prácticamente son... Son tres carros. Los que vienen aquí. Esta es la parte de adelante. Miren. Sinceramente pocas veces había podido... Acercarme tanto. Y qué bueno que es en esta ocasión. Que estoy compartiendo con ustedes. Esta experiencia. De Amplac. Esta es la locomotora. Este es un tren muy corto. A mí me ha tocado ver unos... Muchos, muchos más largos. Y tengo la oportunidad de ver el maquinista. Veanlo. Ahí está el maquinista. El chofer de la unidad. Junto con la... Oficial. Junto con la oficial. De Amtrak. Pues esta es Purcell, Oklahoma. Que bueno que tuvimos esta oportunidad. Realmente me da gusto poderla compartir. Poder ver esto. Y vámonos. No sé cuánto tiempo nos dejen estar aquí. Y dijeron que es una escala técnica. Porque el tren salió muy temprano. Y tiene que ajustarse a los tiempos. Esta... Le cuento que este tren. Comparte las vías con los trenes de carga. Entonces ellos tienen una medida meticulosa. Para compartir los tiempos. Y justamente supongo que de eso se trata. No soy experto en trenes. Como siempre les digo. Pero yo... Mi teoría es que tienen que esperar aquí un rato. Para que puedan tener correctamente las vías compartidas con los trenes de carga. Estamos en Purcell, Oklahoma. La famosa... El famoso pueblito de Purcell. Estoy dentro de lo que es la pequeña estación de tren de Purcell, Oklahoma. Y tiene una serie de fotografías pues históricas. De la historia del tren de estas vías. Dice que... El de 1890. Imagínense usted cuánta historia. Sabe que esto sirve hasta como... Pues de hecho es un pequeño museo. Mire, yo... Le digo que nunca había tenido la oportunidad. Vamos a tratar de ver si con esta cámara puedo agarrar lo que hay dentro de la estación del tren de Purcell, Oklahoma. Pues no hay más. La salita de espera. Las fotos están... Oiga, maravilla. Maravilla de historia. Maravilla de historia que se comparte aquí. Es hasta un pequeño museo. No hay una oficina de tickets propiamente. Los baños. Oh, guau. ¿Usted recuerda esto? Vamos a llamar, ¿no? Vamos a llamar. Me voy a echar la cámara aquí, la GoPro. Tenía mucho tiempo. Bueno, yo nunca había visto uno de estos realmente. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Habla la que buena con Rubén Mendoza, por favor. Pásenme a Rubén Mendoza. Qué barbaridad. ¿Teléfono? Bueno, siendo que ya es más tarde y para que no dijeran que era yo alcohólico, no quise agarrar temprano la cerveza. Ahorita, sí. Voy a pedir una. Hey, man. ¿Me have a beer, please? Vamos a pedir una cervecita. ¿Me have a beer? What's that? ¿Me have a beer, please? Beer? What type of beer you like? Ah, I will try the first one, please. That one. Y voy a pedir una cerveza artesanal o local que dice que está hecha en Texas. Vamos a ver qué tal está. Ok. Y le cuento que esto acepta cash y acepta tarjetas también. Oh, oh. Ok. Bueno, pues. No. Thank you. Thank you. Y aquí está mi cervecita. Bien merecida. Y dice que está envasada en Texas. Yo no sé si se alcanza a ver. Este, pues es un río. Color rojo. Río Arroyo. Sí se ve, miren. Es lo que les digo. Los paisajes. Hermosos. Creo que estamos en la línea con Texas, si no me equivoco. No sabría decirles para qué le voy a mentir, pero ya pasamos la última estación de Oklahoma. Es impresionante este río. Ojalá que sí se logre ver. Es imposible realmente capturar los paisajes que vamos viendo durante esta travesía. Estamos iniciando la primavera. Se ve todo muy verde, pero le digo, cualquier época del año uno disfruta los diferentes paisajes. Bueno, pues les cuento que ya estamos llegando a la terminal de Fort Worth. La terminal de Fort Worth. No sé si se alcancen a ver los edificios emblemáticos de esta terminal. Y aquí estaremos haciendo un cambio rumbo al aeropuerto en otro tipo de tren. Les cuento que en esta ocasión llegamos un poquito más tarde y a mí no me había tocado eso. Siempre hay que tener en cuenta algún tipo de retraso. Pero bueno, en general bien. Puede tomar la cerveza. Puede tomar el café. Y estamos llegando a Fort Worth. Del fondo estamos viendo los edificios del downtown. Del downtown de la ciudad de Fort Worth. El aeropuerto no se encuentra en Fort Worth. Se encuentra en Graveville, yo creo. Pero bueno, le dicen en el aeropuerto de Fort Worth. Porque es en el área de Fort Worth. Ya ha comenzado el descenso de la... Aquí en la estación de Fort Worth. Central Station se llama esta parte donde llegamos. Que es pegado prácticamente al downtown de Fort Worth. Ya está la gente bajando. Y pues vamos a caminar. De hecho, el carro de acá. A ver si se logra ver. También ya están esperando bajar. Las puertas de abajo seguramente ya abrieron. Y vámonos nosotros ya. Vámonos. Vámonos para... Salir a la estación de Fort Worth. Donde yo en este caso voy a tomar otro tren rumbo al aeropuerto. Que va a pasar aquí en unos minutos. Rumbo al aeropuerto. Pasa cada hora. Yo lo estaré tomando en unos minutos. Bajo y les enseño cómo... Dónde comprar el boleto. Es una máquina. Todo es automatizado aquí. Eso me gustó. Fort Worth es una terminal de conexiones. Y con la extensa red de Amtrak. Usted bien puede viajar a Chicago. Y enlazar con la costa ese. O ir hacia San Antonio. Y toda la línea fronteriza con México. Terminar en el estado de California. Subir arriba. Incluso a Oregon. A la frontera con Canadá. Caminar los estados. Viajar por los estados del norte. De manera que si quisiera seguir adelante. Aquí en Fort Worth es donde tendría que conectar con otros trenes. Yo en mi caso voy a tomar un tren urbano. Un metro que me va a llevar al aeropuerto de Dallas Fort Worth. Y me traerá de regreso. Donde aquí mismo mi tren. Este mismo me va a regresar a Oklahoma. Para llegar el mismo día en la noche. Oigan y una de las opciones. Pues es recorrer el downtown de Fort Worth. Pero otro también es el Stockyard. Un área muy padre. Y creo que si uno viene de Tulsa. O de Oklahoma City. Este es un. De cualquier área. De cualquier lugar de Oklahoma. Se me hace que este es una buena opción. El tomar el tren. A lo mejor venirse aquí. A quedarse un día. Si uno quisiera regresar al mismo día. Igual pero es un poquito. Tendrías como. Llegas a las 12.20. 12.30. Y te vas a las 5.20. Tienes como 3 horas. Pero creo que es una buena opción. Bueno esta es la máquina. Y ahí lo que hay que hacer es comprar un pase local. Si quisiéramos ir a Dallas. Es un pase regional. Pero nosotros vamos al aeropuerto. Y es un pase local. Y se compra un pase por un día. Que cuesta 5 dólares. Y ese nos permite ir y venir. Bajar en alguna estación. Volver a subirnos. Sirve muy bien como para turistear. Si quisiéramos ir a Dallas. Creo que cuesta 12. El de un día. Y lo mismo. Te puedes subir y bajar durante todo el día. Puedes ir y volver. En ese mismo. En ese mismo. Con ese mismo boleto. Pues. Y este justamente es. El tren. El metro. Que va rumbo al aeropuerto de Fort Worth. Le digo que se llama Trinity. Trinity Metro Tex Rail. Así lo identifica. Que es con el que subimos. Con el boleto que nos costó. 5 dólares. Un viaje por. Un pase por todo el día. Que nos va a servir para subir. Nos bajar. Nos ir y regresar. Prácticamente todo el día. No hay límites. Ese es el que más conviene. Porque un pase individual. De un solo viaje. Cuesta la mitad. Entonces por 5 dólares. Pues vale la pena. Este es el tren que debemos abordar. El tren que debemos abordar. Algo que me gusta mucho. Les decía yo. Igual de este tren. Que este es el. Bueno que este es el metro. Realmente. Es la vista. Las vistas. En este caso. La vista es más urbana. Aquel es más rural. Sin embargo. Si pasamos por estas partes. Rurales. Áreas verdes. Pero realmente está dentro. De la mancha urbana. El aeropuerto.